Este jueves 31 de enero, como cada año, se celebra el Día Nacional de la Juventud. A pesar de esta celebración, sectores consideran que ese sector de la sociedad carece de facilidades y oportunidades. El director del Departamento de la Juventud de este municipio de San Francisco de Macorís, Nefi Molina, concuerda con esta postura. Se ha quedado detrás de una ley que actualmente no representa beneficios reales para los jóvenes. Tiene. Simplemente es una ley que crea el Ministerio de la Juventud, crea los Consejos de Juventud, te dice cómo ejecutar el Consejo de Juventud. El funcionario dijo que tiene una relación con el Ministerio de la Juventud y criticó además algunas de las iniciativas ejecutadas por la ministra. Bueno, cuando usted ve que el Ministerio de la Juventud va a, vamos a decir, aquí en el caso de San Francisco, no es que tenemos nada en contra de eso. Pero no es, vamos a decir, la institución adecuada para donar fondos a una institución de salud, como lo que fue la institución del hospital oncológico. Se le donó dos millones de pesos. ¿Por qué son dos millones de pesos? Pero hay jóvenes con cáncer. Sí, hay jóvenes con cáncer, pero hay el Ministerio de Salud Pública que puede donar eso, donarlo, puede asignarle ese dinero. Dice que esas son nosotros. Las declaraciones fueron ofrecidas por Molina en el segmento El Cafecito del programa matutino de mañana. Y se transmite de lunes a viernes por esta planta televisora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.